Queridos amigos de Televisa en Wisteria, pues gracias por mandar los micrófonos y hoy tenemos una niña chiquita que nos visita Chiquita la tengo en mis brazos, amigos de Hola Mexicana, le un saludo Otro autogol Ay, si es cierto Qué bárbaro Bueno, no se pierda usted la golasera que trae acá mi buen Julio en contra de él mismo Mira, ella baila así Estas cosas simpáticas y muchas otras vas a ver en tres grupero con un grupazo que acabamos de descubrir que se llama Sangre Cachanilla que tienen un cantante tan chiquito Pero tan chiquito, tan chiquito, ustedes no se pueden imaginar el tamañito Para que ustedes vean a este muchacho Gerardito del grupazo Sangre Cachanilla ¡Gracias! ¡Gracias!